Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? ¿Los documentos? Si Ahí está, ahí dice el letrero 60 la velocidad de abajo, el letrero chico uno, dos, tres, el cuarto letrero de acá, el primero Bueno, me va indicando esto la velocidad que llevo No, no iba más de lo que indicaba Si, no, no, no iba más, si esto me va indicando y me pita Por eso, ahí el señal regulador ahí indica 60 Ustedes, esta parte hay que pasar en 60 hasta la parte alta De ahí para allá, 90 Ahí está, ahí dice 90 No, pero iba bien ¿Y en cuánto es bien para usted? No, yo creo que iba a 60 Mira, Fernando Esta es la multa, la escala de multas en el Perú Y esta es la infracción, mira, la que te voy a enseñar Acá No respetar los límites mínimos y máximos de velocidad Es muy grave Esta es la multa Si, pero oiga Vamos a ver, yo venía con la circulación normal de los coches Yo no he infrigido la velocidad Estás sobrepasando No estás viendo en 60 Pa, 60 Si, si, yo venía con la circulación normal de los coches Ya, Fernando, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Te pongo la papeleta? No, tú mismo te ponte a ver Pero usted no me hago, usted tampoco tiene el radar No me, 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 ¿cómo verifica que es? No, no, yo no podría ser, pero el señor regulador está ahí, le digo Si yo ya utilizo el radar Ahí te pongo la papeleta, ¿sabes? Claro, porque el radar a mí me controla Todo está recopilarizado Y ahí me controlo Todo, pero ya, ya Por ejemplo, yo voy a mi trabajo y dicen ya A ver, ¿cuánto? Ha habido 15 con radar ¿Dónde están las 15 papeletas? Tengo que entregar las 15 papeletas Ahí sí, ya no te puedo decir ya Fernando, te ayudo, que nada Ya no, ya, ahí sí Ah, vale Por eso, ahí ves que yo no pongo Pongo el radar, olvídate Ahí sí, con dolor de mi corazón, tiene que ponerte Vale, pero en este caso, no Que no me haya puesto el radar No, no, no te he puesto, pero por eso Lo mejor que no te he puesto ahora El papeleta, te vas a poner tú mismo nomás Acá vas a dejar para tu amigo, peruano Para tu amigo, policía, peruano Va a dejar para su soda Para cuanta cerveza Para chicken, para todas esas cosas Para tu nombre, para... ¿Cuánto quiere que le deje? A usted, ¿cuánto puede dejar aquí? No sé, oiga, es que, mire, yo voy dos años de viaje Es que voy muy limitado de dinero El español va a limitar España también ¿Eh? Como le ha limitado usted español Acá es limitado, acá en Perú, otros países ¿No es 20 soles? No, algo más, pues sí que para concurso No, de verdad, es que yo soy tan... O sea, es que me parece... Yo no iba más de la velocidad No, 20, no, te dejas si quieres 50, pues... Como amigo Bueno, vamos Ya, ya, Fernando ya Vale Ya, tranquilo nomás ya ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas Bien ¿Tu licencia de conducir? No he cometido ninguna infracción ¿Cuál? Atrás está no más de 50 No, no, oiga, yo vengo con esto porque me han parado atrás antes Ya... Una vez, ya me ha parado un policía Ya... Ya me ha indicado esto Me ha hecho darle una propina ¿Cuánto viene corriendo usted? No, yo no... Yo venía a la velocidad exacta ¿Cuál es la velocidad exacta? ¿Cuál es la velocidad exacta? Pues no lo sé, pero venía con la circulación, vamos Venía con un coche delante ¿Cuál es la velocidad exacta? Dice que usted venía... Pues si es a 50, 50 Atrás está a 50 Y usted venía a más de 50 Que eso no es así La verdad El superior ¿Dónde está 50? A la vuelta Está la señal grande Si gusta vaya... Va ahí y verifique Verifica y... Porque es que no, es que yo no iba a más de 50 Es que ya me han parado una vez Me ha hecho... El policía me ha hecho darle dinero Que yo no voy con mucho dinero Me ha hecho darle dinero para no ponerme una multa Otra vez mi licencia Es que esto ha pasado hace 5 minutos 5 minutos Ya la han parado dice por allá 5 minutos atrás Con la misma historia Tiene que bajar la velocidad No, no, es que ya vengo súper pendiente de la velocidad Ahí va súper... Ahí está la señal de 50 Oiga, pues iría a 50 Si está de 50 iría a 50 Porque yo voy súper pendiente de la carretera y la velocidad No me salto la señal O sea, es que no es así Voy con súper muchísimo cuidado Si me han parado tiene que tener cuidado Porque ya... Es que voy con... Oiga, voy con muchísimo cuidado ¿Quién nacionalidad? Eh... español ¿Madrid? Sí Pero... De Madrid Pero es que justamente vengo con muchísimo cuidado Y respetando las señales Porque me acaban de parar Me he cobrado 50 soles Y yo no voy muy suelto de dinero para estar... Pero tiene que estar obedeciendo la señal Es que voy o vencino la señal Bueno, ahorita tenemos que ir ¿Eh? ¿Ves? Hola Sí ¿Perdone? Sí No hay motivo de que fuerme, eh Está la señal Vale, vale Madrileño, ¿no? Sí Ya madrileño Venga, muchas gracias, eh Vale 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 Gracias.